La recuperación de la lesión por parte de Alan Pulido fue notable, a tal punto que al principio se esperaba que regresara recién para una hipotética liguilla, pero su vuelta será antes, ya en diez días podrá estar en la banca. Tal vez el parón del campeonato por el sismo lo haya beneficiado y ya ve con buenos ojos el retorno en un futuro cercano. Se lo vio firme y fino en los trabajos con el balón. Lo cierto es que durante el entrenamiento matutino de este viernes se lo vio muy bien, afilado y fino en los trabajos con el balón, aunque también es cierto que terminó lógicamente cansado y así se mostró en los minutos finales. Si bien su regreso no se dará en principio el martes frente a Lobos Guapen Guadalajara por el apertura, para alguno de los tres compromisos siguientes ya estará a disposición de Matías Almeida para disputar unos minutos en la parte complementaria. Vamos, Puligol.